Hola a todos, qué gusto estar acá otra vez, hoy venimos a hablarles de algo que está sonando mucho, los ETF. Sí, los ETF o Exchange Traded Fund, es un tipo de fondo de inversión que se negocia en bolsa, o sea compra y vende en el mercado de valores como una acción. Los ETF están diseñados para rastrear el rendimiento de un índice, como el A-Centri 500, un sector específico, una materia prima o una cesta de activos diversificados. Los ETF cripto funcionan de manera similar a otros ETFs en el sentido de que los inversores pueden comprar y vender acciones del ETF en el mercado de valores. El valor del ETF está vinculado al precio de Bitcoin o Ethereum según el ETF y generalmente se ajusta de manera proporcional al movimiento del precio del activo cripto. Una de las ventajas en un ETF cripto en lugar de poseer directamente la criptomoneda es la facilidad de negociación y custodia. Los inversores pueden comprar y vender acciones del ETF a través de sus cuentas, sin tener que preocuparse por almacenar y asegurar la criptomoneda de forma segura. Además, pueden ofrecer a los inversores una forma más regulada y segura de invertir en Bitcoin, ya que están sujetos a las regulaciones del mercado de valores en el que cotizan. Este 15 de abril, según informó Voiders, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, SFC, ha otorgado aprobaciones condicionales a al menos tres emisores locales para lanzar ETF de spot de Bitcoin y Ether. Estos emisores son Harvest Fund Management, Basera Asset Management y China Asset Management. Estos ETF aprobados en Hong Kong, permiten la emisión de nuevas acciones de ETF utilizando Bitcoin y Ethereum. Esto difiere del modelo de creación en los Estados Unidos para ETF de Bitcoin, donde se crean solo con efectivo. Amigos, con esto concluye nuestro video educativo de hoy. Espero que hayan encontrado esta información útil y que les haya proporcionado nuevas ideas y conocimientos. Si les gustó el contenido, no olviden darle me gusta y suscribirse para más videos educativos similares. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!